Muy buenas amigos de YouTube, aquí a Genis Boussard les traigo una nueva partida de WoW Colombia. Tenía ya varias veces subir, pero realmente estaba bastante enfermo, estaba hospitalizado. Voy a bajar un poquito aquí el sonido, realmente se escucha como que muy alto. No sé, espero que se escuche. Le voy a quitar el sonido del WoW, como tal. Y bueno, vamos a ver en qué misión nos habíamos quedado. Realmente no me acuerdo mucho. De todo modo voy a jugar lo que sea. Aquí está, vamos a agarrar la misión, vamos a instalarla por aquí. Se me viaja, completamos la misión, final. Ok, ya somos 57. Vamos a llegar a la otra misión. ¿Dónde está mal? 1950. No tengo que tener que estar esto de nuevo. Ok, vamos a botar algo. Esto, no me sirve absolutamente nada. ¿Sí? Podemos, va, para. Ok, completamos la misión. Vamos a completar la otra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, seguimos. Ahora vamos a ir para ver qué más, qué misión podemos hacer ahora. La reliquia de esta misión. Está dando un poquito de placer. De hecho, ya la metamos a... Sí, no la voy a hacer, realmente esa prueba está un poquito la dilla. Vamos a ver, 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 espero que les esté gustando la musiquita de fondo. Bueno, para que me estén escuchando a mí, que hablo como un culo. Vamos a abandonar esta también. Sí. Vamos a ver, nos falta poco por hacer el nivel 8. Será que vamos a mandar esta? A ver, vamos a mandar las habilidades. A ver cómo consume maná esta hueva. Una de las cosas que me gusta bastante de este juego, vamos a ver cuándo lo aprendemos. Una cosa que me gusta bastante de este juego, no sé, en verdad me sigue gustando mucho ilusionar y todo. Quizá no se vea tan bien la cabeza de... Cabeza de melenas. ¿Qué juego es eso? A ver, debería andar por aquí, será? Vamos a ver, vamos a ver. Qué raro. Vamos a ver, subiendo por aquí. Eh, eh, eh. No, no, no quiere subir. Entonces, ¿qué? Y mira que ha metido eso por la cuevita, se que estaba por ahí. En fin. Ok, nos ponemos el acudito para evitar que el tigre nos ataque. Ok. Veo el arañista. Veo el sismo. A ver, vamos a tratar de entregar las misiones. Para ver si nos vamos directamente para Ben Tormenta. A tratar de irnos para Ben Tormenta. Creo que va a ser una de las opciones más bonitas que podemos hacer. Ok, aquí queda los ritmos de lente. A ver si le veamos. Oh, mira alguien. Ruy, yo. Hola. Nena. Hola, nene. ¿Cómo estás? ¿Quieres perderte en el monte conmigo? Es broma. Vamos a Ben Tormenta. Soy... Bueno. Soy youtuber. Vamos a Ben Tormenta. A ver, vamos a saludarle aquí al amigo Ruyde. A ver... Vamos a seguir. Realmente un poquito que el volumen que se escuche o no se escuche. Joder. ¿Qué ha pasado? En fin. A ver... Siento que se está escuchando demasiado duro. Bueno, no se puede hacer nada. A ver, a ver, a ver... Bueno, sí queda así. Y como apareces en YouTube, me llamo Argenix. Pausas. Hacia para acá. Este video lo estoy subiendo, estoy grabando. Bueno. Esto... Saluda a la cámara. Joder, con la cosa esta. 7 segundos del chat bloqueado. Saluda a la cámara. A ver... Ok, no quiere saludar. No se le da bien por él. No sabe. Ya está en el grupo. A ver, saluda a la cámara. Saluda a Fraudel. Ruyde. Como sea, seguro tiene más penas que yo. Voy a seguir. Vamos a Ventor. Coño. Joder. Pesado. Tipo acosador. Bueno. Seguimos. ¿Me invitan? Buah. Bueno. No sé. No sé si siente raro el volumen. No sé si se escucha bajito, muy alto. No sé si se escucha bajito, muy alto. ¿Me invitan? Coño, que invitan. Es pesado. Bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a matar esta pasterra aquí. Sable. Ok. Puti. Y ese gato que tiene, Dios. Nivel 9. Nivel 9. Pero joder, pega demasiado, ¿no crees? O sea, el caso yo también quiero uno. Bueno. Ya he ido, pues. Como me gusta el par de tiempo. Bueno. Seguimos caminando. Realmente me quiero ir por Aventormenta, ¿no? Este sitio como que está muy vacío. Realmente me gusta ver gente y está un poquito oscuro, ¿no? Me gusta... Es bonito en cierta forma. De hecho, esta zona se parece también a Valle Fresno y eso, pero... No... No sé, me da un poco de caligüeva. Prefiero... De cierta forma... Eventualmente a ese boken me he jugado toda la vida humana. O Reino del Este, pues, prácticamente me acuerdo que yo comencé jugando en... ¿Cómo se llama? Comencé jugando en... ¿Cómo que se llama este mapa? En el bosque de Elwin con los humanos e incluso siendo donero, me iba? Y comenzaba... Comenzaba, me iba para... ¿Cómo se llama? Siempre me iba para... Voy a joder, se me olvida... Que la canción me distrae... Jejeje... ¿De quién será esta canción, por cierto? No, a mí la gente, hola. Salud a la cámara. Por ahí no, upa. Soy youtuber. No joder, con esta vaina que estrés. Soy youtuber. Mañana salen en el episodio, señores. Mira otra más, Emily. Estar aquí en el nivel 40. Una del recasador. Habla con mi amiga. Ah, esta debe ser la amiga... De la anterior. No la he subido, vamos a ver si... Subirlo pronto. Que a la gente le vaya a gustar mi videito. Super, super, ultra sexy mi videito. A ver, a ver, a ver... Joder, la gente sí pierde tiempo. De todos modos, como esto es un... ¿Cómo se llama? Un gameplay completo. Tengo que hablar de mi uso. Y si no se escribe con C, señores, por favor, aprendan a escribir. A ver, hablaba con mi amiga, hablaba con H. Bueno, vamos a seguir, porque realmente estamos perdiendo tiempo. Lo que quiero es subir rápidamente a nivel. Y terminar las misiones de por aquí para irme a... A venta. Y realmente esta misiones no la dominó tanto. Y... No sé, se me está haciendo aburrido. De todos modos, pronto subimos a nivel 10. Y vamos a tener nuestro primer talento, supongo. Vamos a matar esto. Para matar el rato. Le tiramos el 3. Y punición. ¿Cómo se llama? Discusión. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está, vamos a entregar la emisión. Llegamos. Algo está quitando vida. Salud. Había grabado el video. Y por mala suerte del destino, no sé por qué rayos, se salió el... ¿Cómo se llama? Se salió... ¿Cómo se llama esto? Se salió el... ¿De qué estaba hablando? Se me fue. Estaba grabando esta parte, esta, esto antes. Y por una extraña razón, no se grabó el micrófono. Por eso estoy grabando otra vez. Y por eso es que no se ve mi boca moviéndose... A la... Al azar. Deja la hermandad. Vamos a buscar otra hermandad, a ver. Pues realmente esa gente no habla, no hace nada. Y son pocos. Aunque creo que he cometido un error posible. Porque realmente con una hermandad... Dan... Dan más. Vamos a buscar por boca de grupo. ¿Soy youtuber? Oh... Que curioso realmente. ¿Dónde burro de marisco con eso de ser youtuber? Wow. Es que divertido jugar. Ya tengo varios personajes. Realmente juego ya como el Javi ha mencionado en las versiones anteriores. En los capítulos anteriores. Juego el WoW desde hace muchísimo, muchísimo años. Así que es divertido en cierta forma. Mira, que rápido. Ah, pero este es el nivel 20. Ok. Botamos esto y botamos esto. Ni me imagino que están hablando de algo que no sé qué. Ok. La misión... Collar Tuerstofino. No, no está por aquí. Vamos a matar a estas cositas. Joder. Vine un montón. ¿Qué la di? Vamos a subir así allá arriba. A ver si nos podemos etiquetar a la mayoría. Ok. Ok. Vamos a ver. Con dos progresistas y poder sin ningún problema. Lo que creo que me consume más es el mana. El de honor prologo. ¿Quién me da eso muy bien Terrayende? Voy a ver qué niveles. Hay personas que se dan para Terrayende. Joder, el mana que la di. Hay personas que son 50 y algo, no sé, y deciden... Hay personas que son nivel 57 y se van a Terrayende. Y no sé cómo pudieron enviarme otra... Otra... Ah, mira. Guardia de material. Qué loco. Vamos a ver. Y esta misión. Místico Torquospiro. Dos de cifras, más o menos. Bueno, en fin. Vamos a ver si nos podemos curar con algo. ¿Tengo algo de mana? Parece que no. Y en base a eso creo que voy a tener que quitar la cámara de este lado. Porque creo que no se está viendo. No sé el inventario. No es que me interese que vean mi inventario. Pero creo que lo mejor sería eso. Ponerlo del otro lado ya que no afectaría en tanto. O ponerlo en la parte de arriba donde irían los bugs. Ya me pensé. Lo creo que lo pondría arriba del chat. ¿Qué les parecería eso? De todos modos, si lo dejan en los comentarios no me moleste. Y es que es muy largo. 20 minutos. Pero bueno. Recuerden que los episodios tratan de hacerlo de 20 minutos para más que todo no aburrir tanto del todo. Porque imagínense que grabara durante una hora o una partida. Sería muy aburrido. Realmente hasta a mí me obstinaría. Y de verdad que no sé. Me estoy pensando seriamente en irme para el tormento. O por lo menos por esa zona de Paráma del Poniente. Y eso me gusta más la idea. Porque realmente en esta parte de aquí es más la idea. El 64% en todo WoW son YouTube. ¿En serio? No he visto mucha gente haciendo videos en YouTube de WoW. Digo yo. Saludos a Dreymi. Hola pendejo. Para ti también pendejo. Saludos a Kikira. A The At War. Me imagino que es un guardia. Mira piedra de hogar. Ah mira que de aquí pensé que había puesto la piedra de hogar en otro lado. Realmente. Me asusté o no me va a comprar de esto. Porque realmente ando seco de manaje. Soy profesor de Educación Física en la Universidad. Ok. Felicitaciones. Debe tener un cuerpo gordo. Debe ser un gordo feo y asperoso. Digo yo. Ah. Toma por culo la misión. Nada mejor. Creo que vamos a abandonar esa misión. Y vamos a directamente. Hola metalerazo. ¿Quién es? Dreymi. ¿Qué tu madre la britani? Vale. Vamos a seguir. Espero que pronto conseguir más amigos, más seguidores, más gente con quien jugar. Porque realmente seamos tampoco. Vamos a ver. Vamos a ir directamente ahora para eventualmente ya me decidí. No abandono esta misión. Vamos a abandonar las misiones que realmente no me gustan. Ok. Abandonamos esto. Ok. Tumor gigantesco. Tumor mugoso. Creo que voy a abandonar todas esas cosas. La cabeza de meleno. No sé dónde sería esa hueva. Una ampolla no sé qué cosa. Tampoco me rinde como eso. No veo ninguna melena por aquí. Si yo no me recuerdo antes había una misión que venían caminando en caballo por aquí. Por la calle principal o algo así. Y escotando algo y creo que había que mandarlo. Por eso fue en la season 2.4.3. Mira que hay una misión pero no la voy a agarrar realmente. Ya me la sudo. Vamos a seguir a ver. De Dracil. Tenemos que ir después a Costa Oscura. En Costa Oscura creo que tomamos el barco. Creo que hicieron una modificación. Y ahora se va directamente desde aquí a Ventormenta creo. Pues yo creo que todavía hay que irse para Jeffries. O nos echamos el arriesgón y nos vamos todo el camino hacia otro lado. Nada sé. Habría que pensarlo. Vamos a ver. Vamos a seguirnos. Vamos a seguirnos. Vamos a seguirnos por favor. Estoy ya un poquito aburrido. Pero bueno. Hay cosas que me gustan. Mira una casita. La canción no fue tan buena. Lo verticio es que me genial. Ustedes saben que hacen muchos videos aquí en YouTube. En YouTube no. Hacen muchos videos de WoW. Y lo ponen. Una cosa que me llama bastante la atención. Es cuando lo ponen en modo así tipo. Sin nada. O sea. Sin chat. Sin mapita. Sin mi cara. Sin nada. Se ve súper ingenial. En cierta forma realmente llama bastante la atención. No sé si lo han visto ustedes. Vamos a ver. Ya casi estamos terminando. Van 17 minutos y medio. Al minuto 20 por ahí. Me riendo. Y me suicido. Bueno. Ya estamos comenzando en todo modo. El Robactu. Tu. ¿Cómo se llama? El Robactu eventualmente. No tengo amigos. El Robactu eventualmente. Y bueno. 1039 personas. 50. O sea. Tiene bastante gente. Entre comillas. Realmente es poco para un juego como este. Pero debe ser por la hora también. Que dice que son las 6.24. Si de mi país o de mi reloj. Está mal configurado. Vamos a ponerlo en modo. Como les había funcionado. Se ve súper genial. Cada vez que entro en una ciudad de esta. Me adentro una nostalgia. Se ve realmente así. Tan. Cinematográfico. Se ve genial. Se ve súper genial. Ok. Seguimos. Tengo hambre ya. Ya estoy caminando. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a entregar la supuesta misión por aquí. Ok. Por aquí. Seguimos en modo. Vectador. Después. Mera. Mera. Quizá. De todos los recorridos. Cada. No sé. 15 niveles. Será. Algo así. No sé. Lo tendría que pensar. O de las mazmorras. Todo es posible. Esto sí está bien bonito. Y bien diseñado. ¿Verdad? Hay muchos juegos que son. Se ven horrible. Pero esto se ve realmente muy bien diseñado. Espero que realmente se vea bastante bien. A ver. Dice que es arriba. Hay que hablar con tirantes. Contar la tierra devastada. Mira, tiene un portal. No se vea realmente. Aquí está. Uy, un criató de su sorte. Vamos a tener un lugar. Ah, mira. Te asundo un poco impenso. Bueno, no me había dado cuenta realmente. Bueno. Ah, también hay uno. Alex O'Gal. Bueno. Seguimos por aquí. Vamos, vamos. A ver, vamos a subir por aquí arriba. Por aquí arriba. Y a ver, a ver. Por aquí se acerca. O de repente esta cosa hay que dar dos vueltas. La pas muy grande. Realmente es por eso que realmente también se hace. Largo. Porque tienes que caminar demasiado. Aquí está tirante. A ver. No, aquí está. Vamos a pegarle la misión. Pío derecho. No se ve la misión. Ah, qué tonto. A ver. Continuar. Completar. Continuar. Ya somos nivel 9, señores. Somos nivel 9. Aprendimos explosión mental o no? Ahí está otro. Entonces, derramos por aquí. Y ya tenemos varios poderes, señores. Creo que ya terminamos prácticamente este video. Hemos jugado bastante. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Esto creo que lo voy a tener que decir al principio. Porque realmente. No sé. Bueno.